Música Para esta pinta de mural Así de que recuerden, recuerden a toda la gente bonita que ya está con nosotros Los invitamos para que se vayan acercando Porque vamos a ponerle ambiente a eso Venga el grito Eso Y ahora sí a bailarle, vámonos Música 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 Y arriba los paquets Vamos a divertirnos, que se venimos Vamos iniciando muchachos, saludita la buena, arriba arriba el mezcal, la cerveza, lo que es de pisteado señores Ahora si vamos a darle inicio, gracias por la invitación, estamos muy contentos Muy agradecidos contigo y con todos ustedes, en especial a los pañales por la invitación Vamos a hacer un pinche de madre, garita, mariente Bienvenidos, así que una dama sin duda para todos ustedes, muchísimas gracias por permitirme hacer parte De los pañales y de toda la gente que está aquí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos a hacer el pinche de madre muchachos Con todas las racinas de letras Venga si vamos a ganar Vamos a hacer el pinche cotorreo Así son Arriba 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 ¡Vamos! 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 ¡Fermillosamente, Oaxacaños! ¡Súbanos y a Cabezaña! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Venga el calor! ¡Venga el calor! ¡A los siete, a los siete! ¡Venga el corriente! ¡Arriba, acá, centro! ¡Echo a la adentro! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro, cero, seis, siete! ¡H! ¡Nada, dos! ¡Nada, dos! ¡Nada, dos! ¡H! ¡Nada, dos! ¡Y arriba los pañales! ¡Pañales, pañales, 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 pañales! ¡Arriba la raza contenta! ¡Solo metiendo en cadera! ¡Y arriba el mezcalo pañales! ¡El mezcalo pañales! ¡Y ahí llegó el mero, mero! ¡Escrito carnaval y pertero! ¡Purele mis Guajapens! ¡Toque ese ruletero! ¡Nada, dos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!